Casi como un sueño se vivió la llegada del Paje de los Reyes Magos de Oriente a la Escuela Infantil Municipal Dr. Gil Ramírez de Ingenio. Los ilusionados niños y niñas recibieron entre risas aplausos y caras de asombro al emisario de sus majestades. La visita había sido preparada desde hacía varios días, dotando al espacio de la decoración navideña adecuada para tan ilustre visita. Las monitoras de la escuela aguardaban la llegada junto a los menores con sonrisas y caras de expectación, además de escuchar de primera mano cómo los más pequeños hacían memoria de lo bien que se habían portado durante todo el año, al tiempo que entregaban cartas con largas listas que darán sin duda mucho trabajo a los Reyes Magos. Tras recoger las misivas de los niños y niñas se celebró una gran fiesta con música y actividades, entre las que se incluyeron juegos con aros y pelotas. Al finalizar, los alumnos y alumnas de la escuela infantil volvieron a sus aulas donde encontraron el regalo que los Reyes Magos habían dejado junto a los zapatos, que a primera hora fueron colocados por si sus majestades hacían una visita relámpago a la escuela. El paje de los Reyes se trasladará en la jornada de mañana viernes 3 de enero hasta la escuela infantil de Carrizal, donde seguirá recogiendo más peticiones antes de la noche mágica del 5 de enero. Por su parte, también mañana viernes los Reyes Magos llegarán al municipio de Ingenio con la suficiente antelación como para acercarse de una manera especial hasta los mayores del centro de estancia de Urra de Ingenio. Será sin duda una jornada de ilusión y de fiesta tanto para los mayores como para los más pequeños de la Villa de Ingenio.